La Fiscalía General de México reporta que destruyó 50 vehículos con blindaje artesanal que presuntamente pertenecían a grupos criminales. Indicaron que los autos corazados denominados monstruos estaban relacionados a 30 expedientes. La destrucción se llevó a cabo en las instalaciones de la Fiscalía. Se indica que este tipo de vehículos es utilizado por grupos en enfrentamientos entre bandas rivales y contra agentes de seguridad.